Tras el título obtenido el pasado torneo, los albos de la alianza llevan trabajando cuatro días de manera intensa, cuando 12 días los separa del partido inaugural. Para el timonel capitalino, el reto es revalidar. Lo bueno es la base que tiene el equipo, lo bueno es esa base, esa juventud que están apareciendo y que quieren aparecer, eso es lo más importante. Traer jugadores, relegarlos también a ellos y hay que demostrar. Pero eso sí, sabemos que estamos en un equipo y que el reto es mucho más grande, tanto para mí como para ellos. Tratar de no ser, como ha pasado mucho en Alianza, que gana un torneo y después pasa cuatro o cinco para ganar uno. Entonces es importante saber que al campeón le van a querer ganar todo, y más si es un equipo grande. Quien ya está recuperado de la lesión que lo dejó al margen de la gran final es Rodolfo Zelaya, quien realiza trabajo diferenciado, pero que en los próximos días se meterá de lleno a la preparación del torneo. Sí, la verdad es que gracias a Dios estoy ya bien de la lesión y sí, nos tenemos que preparar al máximo para estar un 100% en cara de este torneo que va a ser más difícil que el torneo pasado y nosotros pues tratar de hacer un buen trabajo o mejor de lo que hicimos el torneo pasado para ser protagonista nuevamente del torneo. Trabajo combinado es lo que Alianza ha realizado en una pretemporada que será corta, pues el próximo 16 de enero se verán las caras ante la Universidad de El Salvador. Es combinado entre aeróbico, con físico y siempre con pelota, así que eso es bueno, ¿no?, que se trabaja de esa manera. Hemos tratado de ir de menos a más, como el profe dice, y nosotros pues también esforzarnos siempre en cada trabajo para poder revalidar eso que conseguimos y tenemos un compromiso más grande, que si somos el campeón pues también tenemos que demostrar que este es un nuevo torneo y comenzamos de cero. Los Alvos de la Alianza continúan su pretemporada de cara al inicio del clausura 2016, esperando revalidar el título. Saben que la intensidad en esta pretemporada no será alta, ya que hay una cercanía entre la apertura 2015 y el clausura 2016. Este próximo miércoles se incorpora el único extranjero que reforzará al plantel capitalino. Desde las instalaciones de la Federación Salvadoreña de Fútbol, informo para Fanáticos Plus, Ernesto Espinosa.